¿Qué número jugaste en la lotería? Juegan a la lotería, ¿no? Mi esposa me compra dos boletos cada semana Los últimos 10 años ha jugado el mismo número Y le digo, ¿por qué no juegas un número diferente? Y dice, bueno, son mis números de suerte Tengo los boletos aquí ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Bájala, maldita arma! ¡Bájala! ¡Bájala, ahora! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Ponla abajo! ¡Está bien! ¡No disparen, por favor! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡No disparen! ¡Levanta las manos! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Gracias.